a Emilio Alberto de Higarto y Monteverde. Muchas gracias por estar aquí, señor rector. Asimismo, al vicerector Braulio Castillo. Bienvenido, vicerector. Queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes a la conferencia del día de hoy llamada El Profesional 2.0, quien impartirá el doctor Elías Córdoba Sastre, a quien también le damos la bienvenida. Muchas gracias, doctor Elías. Gracias, buenas noches. Bien, bueno, antes de cederle la palabra al señor rector, quisiera presentar al doctor Elías Córdoba leyendo un extracto de su currículum. Bueno, el doctor Elías Córdoba Sastre es de Comalcalco, Tabasco. Él realizó sus estudios en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Ciencias, la carrera como físico, dos años. De ahí pasó a la Escuela Médico Militar, donde egresó como cadete médico cirujano y partero dos años. De ahí estuvo seis años en la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, donde obtuvo el título de médico cirujano y partero. Realizó su internado rotatorio de pregrado en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. En el mismo, perdón, en el Instituto Nacional de Pediatría de la UNAM, obtuvo la especialidad en pediatría. Y en el Instituto Nacional de Perinatología, la subespecialidad como neonatólogo. Ha estado en diversos puestos aquí en el Estado, en el Instituto de Administración Pública de Tabasco. Actualmente está en el grupo Neokids, donde él es presidente en el Hospital Ángeles Villahermosa, en la Asociación Mexicana de Hospitales. Tiene la maestría en Dirección y Administración de Hospitales, otorgado por nuestra Casa de Estudios. La maestría en Educación, que la llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Guadalajara, del campus Tabasco. Bueno, ha tenido múltiples actividades docentes. Creo que me llevaría un buen leer el currículo completo del doctor. Ha sido catedrático en varias instituciones. Tiene asistencia a diversos cursos, cursos de primer nivel, tanto de medicina general como de pediatría y perinatología. Bueno, diversas acreditaciones. Y antes de iniciar, quisiéramos ceder la palabra al rector Emilio para que nos dé unas palabras de bienvenida. Por favor, señor rector. Gracias, José Luis. Bueno, pues primero que todo, saludar con mucho afecto al doctor Elías Córdoba Sastre. Sus nombres son, sobre todo el Sastre, muy tabasqueños, como Alcalco. Personas ilustres en este estado. Le agradecemos mucho, doctor, el que nos haya hecho la gentileza de aceptar participar en este webinar, que tiene mucha audiencia, como estamos viendo, y me da mucho gusto, porque eso me da más, diríamos, más convicción de que estos webinars que está realizando el SIDEC, nuestro Centro Internacional de Desarrollo de Competencias, pues tienen este propósito de aceptar a nosotros, los funcionarios de la universidad, sí, a los administrativos, pero sobre todo a los estudiantes y a los docentes, esas experiencias como las que seguramente les va a convertir el doctor Elías Córdoba el día de hoy, que nos sirven para fortalecernos. Creo que esta conferencia que concertó, gestionó el doctor Navarro, y que agradezco mucho, es muy oportuna, porque estamos viviendo, lo sabemos todos, una circunstancia compleja, inédita, en cuanto a lo que ha conllevado el trabajar bajo circunstancias diferentes a las que tradicionalmente lo hacíamos. Esta universidad y la mayoría de las universidades en el país y en el mundo, que han tenido que hacer una reconversión, como los hospitales, igual que estaban acostumbrados a recibir a pacientes, pues con enfermedades, diríamos, normales, tradicionales, se han tenido que reconvertir al tema de COVID, pues así también las universidades hemos tenido que ajustarnos a estas, diríamos, a estas nuevas circunstancias. Y este profesional 2.0, como nos va a platicar hoy el doctor Elías Córdoba, pues es parte de estas transformaciones que tenemos que realizar en todas las áreas laborales y profesionales, porque si no, pues quedamos rebasados. Así es que, doctor, muchas gracias, no me alargo más, porque lo importante y lo que todos estamos esperando es escucharlo, pero sí le agradezco mucho el que nos haya hecho la gentileza de apartar este tiempo y de platicarnos sobre lo que es este profesional 2.0, que estoy seguro que nos ayudará mucho a fortalecer nuestra convicción de transformación, que estamos enfrentando en esta universidad. Yo quiero agradecer a compañeros de la universidad, a estudiantes, a docentes, a personas que nos ven, nos han permitido la invitación de otras instituciones de educación media superior que estén con nosotros, porque pues es la manera en la que la universidad está tratando de mantener esta muy importante vía de comunicación entre el público en general y nuestra universidad y sobre todo, bueno, aportar a que podamos escuchar y atender estas propuestas, como lo hemos hecho en varios otros de los webinars, sobre temas que nos ayudan en lo personal y en lo institucional. Así que gracias Elías, muy amable por estar con nosotros y es un lujo para nosotros, bueno, porque el currículum vitae que nos ha leído el doctor Navarro evidencia un trasiego muy importante, pero nos da mucho gusto que sea el doctor Elías pues egresado de nuestra universidad, de nuestra maestría en administración hospitalaria y que ha sido a lo largo de los años una maestría muy exitosa que ha permitido formar a muchos cuadros administrativos en el sector salud, no solo del Estado, sino también de otras entidades y del país en general. Muchas gracias doctor, felicidades. Buenas noches, gracias señor rector por esas palabras, le agradezco a todas las autoridades, en especial al doctor Luis Navarro por la invitación a presentar este tema que hemos denominado el profesional 2.0 y sobre todo efectivamente por hacerme regresar a una de mis casas de estudios donde realicé la maestría, como ustedes bien dicen, en administración de hospitales. Lo que sí quiero que se lleven como profesional 2.0 es un concepto a través de una suma de competencias en esta nueva realidad que estamos viviendo. Debemos adquirir estas competencias para una superación personal y para el desarrollo de nuestro país. Vamos a abarcar cinco temas, vamos a hacer una introducción hablando de las generalidades de lo que es la web 2.0, la filosofía en sí 2.0, el concepto, algo que me gustaría que ustedes se llevaran y desarrollaran de forma personal, lo que se conoce como entorno personal de aprendizaje, las bases de lo que es las competencias en educación en la web 2.0 y al final vamos a tocar algo del internet de las cosas. De manera general, la comunicación ha sido clave del desarrollo, nos hemos organizado con base en cómo interpretamos el mundo y la base de la organización ha sido, es y seguirá siendo esta comunicación y lo estamos viviendo precisamente ahora en el entorno de las redes sociales que estamos viviendo. A través de la historia, la revolución industrial hizo un impacto en el desarrollo o en el devenir de la historia, nace la imprenta y provoca un intercambio de ideas, la religión pierde fuerza y es constituida por la razón, nace la ciencia, se inventan las naciones ya que ya no había dependencia de Dios, todo lo mitológico, todo lo religioso fue perdiendo la fuerza cuando se inventa la industria. A inicios del siglo XX se inventan los medios masivos de comunicación, cine, radio y televisión, esto hace que la razón se debilite, que crezcan los sentimientos, se usan conceptos como izquierda y derecha en la guerra fría, se diluye el concepto de nación y ustedes bien saben lo que hemos vivido, nacen los bloques y nace la globalización. En los años 90 nace el internet, aparece la era del internet, prácticamente hace 14 años despegan las redes sociales en el 2006, los sentimientos empiezan a perder fuerza, prácticamente todo es igual, crece la importancia de la información aún sin sentido y ahora lo vivimos con las famosas fake news, la producción deja de ser masiva y se orienta precisamente al consumidor. Había grupos de derechos humanos, había derechos de los animales, cambios climáticos, antitaurino, los grupos del cambiamiento global, de interrupción del embarazo, luego vienen los escépticos, los antitaurinos, los mutigenéricos, defensa de la familia, y esto hace que en la actualidad cuando uno está en algunos de estos bloques o se orienta, si alguna de estas filosofías, se ha etiquetado como machista, como negacionista, como conservador, como racista, y esto genera una cierta incertidumbre cuando uno va a debatir, cuando uno se encuentra en una interlocución. Pero esta incertidumbre no necesariamente es mala, no necesariamente es negativa. Este autor, Anthony Robbins, en su rueda de las necesidades ya nos dice que es algo que tenemos que superar y es algo indispensable en estas necesidades que tenemos que formar. Tenemos que satisfacer esta parte de la incertidumbre. Y eso lo vivimos hoy, precisamente en esta era que estamos viviendo de competitividad. Tenemos que aprender a enfrentar la incertidumbre, ya que hemos vivido en un problema que nos ha negado desde el inicio de la revolución. De alguna manera la cultura que nos han dado ha sido una cultura que hemos estado viviendo y que ahora se habla mucho acerca de la corrupción. Estamos en una nueva era, México se está digitalizando, estamos viendo esta competitividad que está favoreciendo muchos desarrollos, pero necesitamos nosotros hacernos cargos de nosotros mismos, necesitamos ser competitivos y de aquí la idea de ser profesionales digitales o profesional 2.0. Hay una creciente preocupación porque el trabajo mexicano se está polarizando, se están generando empleos de bajas competencias y aquí esta gráfica nos lo muestra, una gráfica en una investigación de la OCDE en el 2019 de cómo México es uno de los países que está generando empleos de baja competencia. Sabemos que la OCDE cada tres años hace un examen que es el llamado examen PISA y nosotros hemos estado, de cierta forma, por debajo en los últimos años de la media que marca la OCDE en estos exámenes que analizan matemáticas, ciencia y lectura. Vean ustedes, aquí en el 2012 la OCDE, el promedio estaba alrededor de los 440 y nosotros estábamos abajo, si analizamos los últimos años, vemos que no hemos crecido en estos exámenes, no hemos avanzado en este puntaje que tiene del examen PISA y en el 2018 incluso bajamos algunos rangos en estas tres áreas que se examinan. Pero hay un área de oportunidad que está muy marcado en este crecimiento de la telefonía celular, en este crecimiento de los teléfonos inteligentes. Ha habido un crecimiento impresionante y es el área que podemos y debemos aprovechar y es en parte la idea de este tema del Profesional 2.0. El último informe del INEGI nos dice que prácticamente tenemos 70 millones de usuarios con teléfonos inteligentes y es hacia donde debemos orientar un poco las estrategias para tener este impacto en nuestro desarrollo. Debemos incorporarnos a la tecnología, es el futuro de la educación y de alguna manera hay una preocupación a nivel mundial por esta disminución en la plantilla de los estudiantes que están ingresando. Hay una preocupación mundial porque cada vez hay menos plantilla y en parte tiene que ver con este crecimiento de las tecnologías. Tenemos que ser resilientes para lo digital y tenemos que incursionar en esto. Si ustedes ven esta imagen o este video de los años 80, cómo se han ido favoreciendo a través de las tecnologías todos los componentes que teníamos en un escritorio y actualmente lo podemos encontrar dentro de lo que es el concepto de la ofimática. Prácticamente tenemos a la mano en un ordenador todos los instrumentos que teníamos alrededor de un escritorio e incluso ahora lo podemos llevar en la palma de nuestra mano ya en nuestro teléfono inteligente. Es un video que nos muestra cómo ha ido creciendo. Y vamos a llenar ahora lo que es el concepto o filosofía 2.0. Da lo mismo que hablemos de medicina 2.0, que ingeniería 2.0, psicología 2.0, web 2.0, aprendizaje o profesional 2.0. Es una filosofía que está transformando el sistema de enseñanza y aprendizaje no solamente a nivel educativo sino también en las organizaciones. De cierta forma ya estamos incursionando en el concepto de la web 4.0, pero no podemos hablar de la web 4.0 si todavía no nos sumamos y no sabemos lo que es el concepto de la web 2.0 y tenemos que manejar un cierto lenguaje, un mismo lenguaje, para poder brincar y poder evolucionar el concepto de la web 4.0. Este concepto es la filosofía que nace en los años 70 y se deriva en lo que se conoce ahora como sociedad de la información. nace con la globalización, nace precisamente con el desmantelamiento de las barreras, de los flujos de bienes, pero también el desmantelamiento de los flujos de conocimiento, en lo que se conoce ahora como la democratización del conocimiento, en el cual ya uno puede generar el conocimiento y encontrarlo a tan solo un clic y esto dejó de ser de unas solas personas, de unas solas escuelas. El paso de la web 1.0 a la web 2.0 tiene que ver con el pasar de una información cerrada a una información abierta, una web en la cual todos podemos producir. Esta es la imagen clásica de lo que era la web 1.0, un ingeniero en computación, un ingeniero en electrónica, el cual nosotros le damos la información y él lo subía a un sitio web. Y si nosotros revisábamos, no sé, el concepto de resiliencia, veíamos tres, cuatro, cinco páginas, veíamos que era la misma definición, las mismas palabras, las mismas comas, el mismo contacto. Esto cambió con el crecimiento de la web 2.0, en la cual todos podemos generar y todos somos partícipe de esos contenidos que estamos elaborando y estamos encontrando en la web. Y eso es la filosofía 2.0. Ha habido, por supuesto, un crecimiento exponencial, tanto de sitios como de usuarios, y lo que yo les decía, no estamos, ya avanzamos, ya no estamos en la web 2.0, incluso ahora nos encontramos en la web 4.0. Ustedes pueden encontrar diferente bibliografía y artículos de este crecimiento y de este impacto que ha tenido de la evolución de la web 1.0 a la web 4.0. Y si nosotros pensamos que es difícil aterrizar una idea, imagínense lo que han de pensar quienes le negaron la oportunidad de presentar en estas conferencias internacionales de tecnologías al creador del Internet, de tal forma que cuando él va a presentarlo, solo se lo aceptan a manera de póster. En el 91, el autor del Internet, su proyecto, solo se lo dejaron presentar como póster y no como una ponencia. Entonces, es difícil, pero al final de cuentas, podemos romper las barreras. El crecimiento del Internet tiene que ver con la conectividad, tiene que ver con esta conexión entre las personas, pero también con el manejo de datos. En la medida en que nosotros desarrollamos contenido en Internet, en esa medida la web crece y en esa medida todos vamos ganando porque esta plataforma se hace más inteligente. Entonces, tenemos que aprender a compartir y tenemos que aprender a generar contenidos. Actualmente, como les decía, en la filosofía de la web 2.0, todos podemos editar y todos podemos generar contenidos. Entonces, la web 2.0 es una formación de competencias digitales, pero sobre todo la capacidad de saber lo que se sabe y lo que no se sabe en este concepto que debemos de desarrollar que se llama metacognición. Por supuesto que tenemos que romper la brecha. Hay una brecha no solamente económica, sino hay una brecha digital. No todos tenemos acceso al Internet, no todos podemos comprar estos dispositivos, no todos tenemos el lenguaje que se requiere, no todos tenemos las habilidades, etcétera, etcétera. Entonces, no solamente es la brecha económica, sino la brecha digital en la cual nos encontramos y que tenemos que sacar adelante para este crecimiento. La sociedad del Internet actualmente aprovecha la tecnología para conseguir sus ideas de información y conocimiento y así alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Cada año se reúnen múltiples agencias, múltiples empresas, países, agencias internacionales, donde se hace una agenda única digital para ver hacia dónde va a evolucionar el Internet y hacia dónde se van a llevar estos conceptos de tecnologías. Se emiten documentos que ustedes pueden revisar en Internet, están visibles al público. Cada año se emite un documento sobre lo que va a ser el seguimiento que se le va a dar a las tecnologías de la información. México ha participado y incluso ha sido ganador de algunos de los premios en el 2018 precisamente el Ministerio de Comunicación y Transporte a través de lo que nombró la Estrategia Nacional Digital, la cual está vigente hasta el 2027 y es de aplicación nacional. Y lo estamos viviendo porque precisamente ahora con esto de la pandemia, la página, una de las mejores páginas en México que tiene que ver con la salud es la de COVID.mx, donde hay una cantidad de información impresionante que se ha vertido y que es precisamente a raíz de estas estrategias digitales que se han ido desarrollando y de las cuales somos partícipes. Pero existieron ciertos países, ciertos bloques de países que se preocuparon desde hace mucho por este problema que se estaba o que se iba a enfrentar y decidieron hacerle frente a la falta de habilidades digitales, sobre todo la comunidad europea, en lo que llamó mercado único digital. Ellos definieron que estaban en riesgo por estas brechas de habilidades que hemos estado platicando y decidieron modernizar su sistema de educación e implementar estrategias para poder disminuir esta brecha digital. Crearon o formaron las ocho competencias clave donde introdujeron la competencia digital como una de estas ocho competencias clave. Vean ustedes en qué año ellos lo desarrollan y lo lanzan como una estrategia digital de la comunidad europea en la cual ellos ya definen cuáles son las competencias de tipo básico, cuáles son las competencias de tipo aplicado y cuáles son las competencias de tipo profesional. Y desde entonces ellos han ido creciendo con base en esta disminución de la brecha digital y hacerle frente a esta área de competencia, ya que se ha visto y lo que se supone es que la visión de las tecnologías de información con base en el aprendizaje más adelante es que vamos a tener un aprendizaje personalizado, un autoaprendizaje, de ahí la visión que ha tenido la Comunidad Europea para ir desarrollando estrategias para hacer frente a este aprendizaje personalizado que es lo que se viene en materia de educación. La OCDE y la ONU también han lanzado sus componentes de lo que es la competencia digital y ellos los enumeran en diversos artículos y documentos que pueden encontrarlo en algunas de estas páginas de estas instituciones. De alguna manera tenemos que mejorar esas competencias para aprovechar todas las oportunidades de la sociedad digital y podemos revisar lo que es el marco de la Unión Europea en materia de competencia digital en la cual ellos ya hacen este planteamiento de que en la parte operativa hay que conocer y utilizar el equipamiento digital y entender el rol y los usos de los recursos en red a través de la relación con los medios para crear y almacenar contenidos digitales, darle el valor de lo que se requiere, el valor real de las herramientas digitales y las herramientas tradicionales, pero con esto o para con esto poderlos integrar a la vida. Ellos nos mencionan que debemos construir sistemas personales para beneficiarnos de las redes de personas relevantes y esto lo vamos a tocar más adelante en lo que conocemos ahora como entorno personal de aprendizaje. Crear sistemas de recursos en red para el aprendizaje y la resolución de problemas. En sí, el aprendizaje en la web tiene que ver con una comunidad de aprendizaje, tiene que ver con elementos que son accesibles a todos los perfiles y que podemos aprovechar la gestión del conocimiento social. Existen diferentes herramientas en lo que es el concepto de la web 2.0. La web 2.0 es indicación de contenidos, marcadores sociales, blogs y redes sociales y vamos a tocar algunos de ellos. La definición en sí de lo que es la web 2.0 tiene que ver con esta escritura hipertextual que es la publicación de contenido de manera global a través de cajas que se conocen como pinbacks y trackbacks. Pues cada vez que nosotros vemos esta escritura hipertextual con realce, vamos a ver que podemos darle clic a este componente y esto nos va a llevar a un documento en tiempo real. Vamos a ver que nos va a llevar y nos va a presentar un nuevo documento y esto es lo que se conoce como escritura hipertextual y es lo que define en sí la web 2.0. En cada uno de estos documentos nosotros podemos volver a tener este tipo de escritura hipertextual y hacer estos enlaces para aprovechar este tipo de beneficio que nos brinda la web 2.0. La indicación de contenidos tiene que ver con la organización de contenidos de manera jerárquica toda esa información valiosa que nosotros queremos resaltar y esto nos lo brinda también en tiempo real. En tiempo real estamos viendo publicaciones que se están haciendo en diferentes áreas de las cuales queremos estar informados y lo mismo a través de esta escritura hipertextual nosotros podemos evaluar esta sindicación de contenidos cada vez que ustedes vean un ícono de esta forma esto es lo que se conoce como RSS o sindicación de contenidos si yo le doy a clic aquí lo que va a hacer es desglosar una serie de elementos de páginas en las cuales uno puede estar siguiendo para tener información en tiempo real sobre diferentes conceptos que yo quiero estar documentando pues la sindicación de contenidos me permite estar actualizando en áreas del conocimiento que son de interés para cada persona a través de esta herramienta que se conoce como RSS o sindicación de contenidos los marcadores sociales es la jerarquización de contenidos discriminándolos a través de un etiquetado inteligente o bien mediante carpetas semánticas otra vez busco lo que es el etiquetado inteligente hay diferentes marcadores sociales aquí yo les menciono tres y vamos a incursionar en uno en la cual en este marcador social yo puedo estar subiendo contenido y puedo estar proyectando diversos conocimientos que yo quiero estar publicando hay diversos tipos de aprendizaje en este concepto de la web 2.0 desde lo que es el aprendizaje invisible el aprendizaje móvil o lo que es el aprendizaje ubico que es el que está de moda actualmente pero que tiene ciertas desventajas como el costo el hecho de que aumentan las decepciones precisamente por la falta de competencias y esta brecha digital de la que hemos estado hablando y comentando existen también asociado a esto nuevos modelos de educación como el aprendizaje colaborativo el aprendizaje informal aprendizaje invisible y algo que vamos a tocar y que me gustaría que ustedes pudieran desarrollar lo que se conoce como entornos personales de aprendizaje un entorno personal de aprendizaje o PLE por sus siglas en inglés nos ayuda a tomar el control y la gestión de nuestro aprendizaje nos permite fijar nuestros propios objetivos gestionar nuestro aprendizaje comunicarnos con pares a través del uso de mapas mentales y la organización y jerarquización de contenido uno elige uno diseña sus entornos sus fuentes de información y sus redes de difusión y esto nos permite entrar de lleno a lo que vamos a hablar acerca de los entornos personajes de aprendizaje y el personal 2.0 esta es la imagen clásica de lo que es un entorno son todas esas herramientas son todas esas aplicaciones que vamos a usar para desarrollar este concepto es información es conocimiento son procesos son herramientas son tecnologías son personas para nuestro aprendizaje es mediante ese entorno personal de aprendizaje la forma en la cual yo voy a acceder yo voy a modificar yo voy a modificar la información y yo me voy a relacionar con pares no es solo un entorno es un entorno de relaciones para aprender y como su nombre lo dice es personal pero de alguna manera también el hecho de que yo sea pediatra y yo genere mi entorno de aprendizaje en pediatría puede hacer que eso le favorezca a otro pediatra y lo pueda copiar pero al final de cuentas cada entorno uno lo crea y es personal aquí les pongo de manera esquemática lo que es el entorno personal de aprendizaje son las herramientas las aplicaciones donde yo busco la información es cómo la voy a organizar cómo la voy a producir cómo la voy a publicar y cómo me voy a comunicar yo otra vez busco escritura hipertextual me voy a explicar enlace y este es uno de los entornos personales de aprendizaje que les puedo mostrar en internet en cada una de estas íconos en cada una de estas es una de las cosas que he creado en internet y ustedes pueden tener como ejemplo como modelo para poder crear un entorno personal de aprendizaje actualmente incluso acaban de salir unas tarjetas inteligentes que nos permiten también desarrollar a través de este concepto de tarjeta inteligente diversas aplicaciones que uno puede estar sumando y uno puede compartir con clientes, pacientes, etc. o una agenda virtual también entonces esto es son lo que el concepto de entorno personal de aprendizaje tiene que ver con algunas aplicaciones muy conocidas como esta que seguramente todos conocen pero que precisamente esta herramienta de Twitter nos permite o nos hace que podamos beneficiarnos de las listas que tenemos en Twitter que nosotros podemos crear de las personas o de las páginas que seguimos para poder crear un un periódico como este periódico que yo creo con mi lista de lo que yo tengo en esta red social que es Twitter y yo genero un periódico que no tengo que mover nada diario se está gestionando es un periódico digital en el cual yo me estoy actualizando sobre los temas que yo decido que son importantes para mí en ese sentido de medicina o tengo otro que es sobre educación entonces es una forma de poder tener conocimiento en diversos espacios existen otros entornos como esta plataforma que se llama Symbaloo que me permite generar en una sola plataforma que también no puedo tener en mi celular o lo puedo tener en mi iPad una cantidad de revistas a través de la sindicación de contenidos cada vez que ustedes vean este ícono precisamente es sindicación de contenidos y yo le doy clic en la plataforma cada uno de estos en este recuadro me va a arrojar por ejemplo aquí dice artículos de revisión de la Academia Americana de Pediatría o los artículos más leídos y me los va a arrojar en este espacio y yo puedo mantenerme actualizado sobre los temas más importantes que se están publicando los que no tienen este ícono de sindicación de contenidos me lleva directamente a la página como esta de la ONU de Sobre Nutrición o algunas otras páginas que ustedes ven aquí otra cosa es que yo puedo facilitarlo para otros pediatras en este caso hace mucho cuando tomé esta captura de pantalla tenía 64 usuarios ayer que la revisé iban 110 usuarios en este entorno personal de pediatría pero lo mismo ustedes pueden crear su propio entorno entorno personal del ingeniero de economía de derecho de psicología etcétera etcétera eso es otro entorno en esta misma plataforma que es para estudiantes porque tiene prácticamente puras páginas y documentos que tiene que ver con el área médica general y esto permite que los estudiantes se mantengan actualizados y se mantengan informados ayer que revisaba la página precisamente había subido de 226 de la vez que capturé y se capturé pantalla a 436 usuarios entonces puedo estar interactuando y puedo tener este alcance imagínense ustedes lo valioso que sería que cada uno de los docentes tuviera este entorno personal de aprendizaje y que lo pudiera facilitar a los estudiantes o los mismos estudiantes que lo pudieran generar y uno poder aprender de ellos también tiene que ver con tecnologías y con aplicaciones que me hacen la vida o el día a día o me facilitan el día a día de esta forma yo les presento aquí una aplicación que yo uso en mi consultorio en la cual yo con esta aplicación hago las recetas en esta aplicación guardo todo lo que son los documentos de los pacientes a manera de lo que es un archivo digital y una aplicación que me permite llevar lo que son las gráficas de crecimiento y desarrollo en el área pediatría es muy importante saber el peso y el crecimiento que tienen los bebés no solamente del peso la estatura sino el perímetro cefálico entonces esas herramientas me permiten precisamente desarrollar estos conceptos entre otras que me facilitan la comunicación me facilitan el aprendizaje precisamente una vez que yo entro a cada una de ellas plataformas o aplicaciones que me permiten actualizarme con artículos que están saliendo y se están publicando en el día revistas o algunas aplicaciones que me permiten subir contenido y publicar por ejemplo un niño que operamos en el hospital de cráneo sinostosis y yo lo puedo compartir y puedo favorecer a otros médicos en otras latitudes o incluso ellos me pueden hacer comentarios o yo puedo aprender de otros temas de los cuales otros participan y otros suben sus contenidos esta es una de las aplicaciones que es la número uno ahorita en Estados Unidos en estudiantes de medicina y en residentes se llama figura uno y uno puede subir diferentes tipos de contenidos esto es la lo que es la imagen de lo que es esta aplicación pero también puedo tener aplicaciones que me permiten tener acceso a un sinfín de revistas a un sinfín de bibliografía en la cual yo puedo buscar del tema que a mí se me antoje para poder mantenerme actualizado o poder leer sobre algún texto o alguna información que yo necesite hay otras aplicaciones como este buscador de artículos en la cual yo tengo dentro de la misma aplicación yo tengo cuatro buscadores pues ven aquí arriba en la parte de arriba los cuatro buscadores yo le pongo una palabra y en este buscador tengo 20 artículos de 203 sobre la palabra Zika y en este otro buscador me aparecen 20 de 2994 esas son las ventajas de la web 2.0 esas son las ventajas que tenemos que aprovechar para nuestro aprendizaje revistas de pediatría en la cual yo tengo todo este acervo de revistas para mi crecimiento como profesional o quienes estén realizando una tesis quienes estén haciendo trabajo de investigación yo les recomiendo esta aplicación que se llama Mendeley que me permite reunir toda la bibliografía y estandarizarlo de alguna manera clasificarlo ya sea artículos o ya sean capítulos de libros yo lo puedo ir indexando en esta plataforma para leerlos a tiempo en el tiempo que yo guste y de esta forma también ir haciendo mi trabajo de tesis o mi trabajo de información cuando yo busco un artículo en la página se me desglosan estos íconos y aquí ustedes van a ver el ícono de Mendeley yo le doy un clic e inmediatamente me lo manda a mi correo yo le doy que quiero enviármelo y me llega un correo donde me está avisando que ya se generó el contenido y que ya lo tengo en mi base de datos entonces es algo muy intuitivo es algo muy fácil y nos ahorra mucho trabajo Google también me permite generar alertas yo le puedo decir que cada vez que se publique algo en este caso yo lo hice de dos temas vamos a hablar de uno de los principales yo le dije Google quiero que me avises cada vez que se publique algo sobre pediatría o algo sobre niños entonces lo que hace Google me avisa en mi correo todas las publicaciones que hay sobre los conceptos que yo pedí que me estuviera avisando es otra forma de mantenernos actualizados es otra forma de mantener este aprendizaje de mantener esta información y de aquí yo puedo darle a compartir a las diferentes redes sociales en el caso de que sea una información valiosa entonces como ustedes ven hay diversas formas para poder tener acceso a diversos contenidos y aprendizaje hay también instituciones de renombre tanto nacionales como internacionales que me permiten mantenerme actualizado mantener mi aprendizaje como esta página de la escuela de medicina de Harvard del hospital de niños de Boston en el cual me permite tener acceso a través de una plataforma que se llama pediatría abierta UT y una de las ventajas es que nos otorga validez cada vez que uno termina un curso son mini cursos uno tiene un documento y ahí si hay muchos otros como la fundación telefónica que también hace cursos y todos tienen carácter de que te otorgan constancia por el curso o el conocimiento que vas adquiriendo el sistema educativo en México también lanzó lo que es el sistema de educación a distancia a través de la red EQUESAP diversas instituciones educativas tienen sus plataformas hace unos años me interesó precisamente esto de el aprendizaje en línea y me puse a estudiar lo que es la licenciatura en tecnología de la información y comunicación en la UNAC a través de la red virtual el sistema de la CEP también lanza su universidad abierta y a distancia el cual te matricula y te titula con cédula directo tiene una oferta académica también igual a manera de benchmarking quise ver qué es lo que ellos estaban haciendo en materia digital en educación y aunque ya había hecho la maestría en administración de hospitales me inscribí en lo que es la cadencia de servicios de salud uno hace su examen uno es seleccionado y bueno salí seleccionado y estuve un tiempo precisamente para ver cómo ellos estaban otorgando este concepto de educación en línea a nivel de licenciatura para quienes son amantes de lo digital y de los juegos está esta plataforma que se llama Second Life o Segunda Vida en la cual uno crea un avatar y uno navega con ese avatar a través de diferentes módulos o el tema que uno le interese en este caso cursos de reanimación cursos de urgencias cursos de anatomía el avatar uno lo crea como uno quiere hay páginas instituciones de renombre como el CDC de Atlanta cursos de idiomas por ejemplo el aprender coreano aprender inglés francés etcétera en espacios abiertos en espacios cerrados son simuladores que a través de cada avatar que uno va generando uno va teniendo ese aprendizaje pero todo esto tiene que estar regulado y tiene tenemos que tener una base educativa para este concepto de la web 2.0 durante un tiempo nosotros fuimos conducidos al aprendizaje a través del concepto de la pedagogía en nuestra primaria en nuestra secundaria y parte de la preparatoria pero seguramente todos los que estamos ahorita en este webinar somos adultos tenemos más de 18 años lo que marca la ley en México por lo tanto somos adultos y nuestra educación tanto como docente como disento o estudiante debería ser una educación de tipo andragógica y la andragogía precisamente son los medios y las modalidades para formar adultos en la cual el educador ya solo es un orientador y es un facilitador ya no es el clásico maestro de la primaria en el término pedagógico que iba detrás de los alumnos para ver que estuvieran haciendo su tarea que estuvieron leyendo etcétera etcétera entonces el hecho de ser adultos nos impone ciertas reglas y ciertas normas que deberíamos de seguir porque al final quienes estamos educando somos profesionales ya formados pero también estamos en el rubro de formar profesionales y es importante que sepamos y que conozcamos lo que es el concepto del profesional aquí yo les dejo lo que es la definición del profesional médico porque se me hace de las más completas pero existen diferentes definiciones de lo que es un profesional pero es importante que sepamos que es un contrato que establecemos con la sociedad para nuestra práctica con integridad y un compromiso que hacemos con el estudio con la autosoperación y con la autocrítica entonces tenemos que ser conscientes de que vamos a estamos formando profesionales de que somos profesionales y los estudiantes tienen que ser conscientes de que se están formando como profesionales y tienen que tener todas o desarrollar todas esas características que nos definen como profesional pero sobre todo estas tres que yo les resalto aquí que es el aprendizaje vitalicio siempre vamos a estar en constante aprendizaje sobre todo con tanta información que hay en la actualidad tenemos que saber mantener las competencias que nos formaron y debemos tener pericia en el manejo de la información el profesional sabe pero también sabe hacer y tiene que demostrarlo en la medida en que sabemos y que sabemos hacer en esa medida nos hacemos profesionales y es que hay tanta información en la actualidad que es muy difícil poder tener esa esa información o todos estos conceptos a nuestra mano y poderlos diferenciar este es el ranking mundial de revistas en lo que se conoce como la página o CIMAGO y en el 2015 que tomé esta captura de pantalla yo acoté a medicina y a lo que es el concepto de pediatría y pediatología bien ustedes tan solo en un país Estados Unidos la cantidad de artículos que me arroja que se publicaron en el año dos mil trescientos nueve mil ciento cuatro si yo lo acoto al dos mil diecinueve en el mismo rubro vean ustedes la cantidad de artículos doce mil cuatrocientos sesenta y tres o sea prácticamente treinta y cuatro artículos por día solo de Estados Unidos para poder estar actualizados es prácticamente imposible de ahí que tengamos que hacer uso de ciertas aplicaciones ciertas normas o ciertas ventajas que tenemos que aprender para poder definir o dilucidar toda esta información que se está publicando ya que no nos da tiempo de estar al día y precisamente dos conceptos que nos permiten que nos facilitan estas lecturas es lo que se conoce en administración como buenas prácticas y lo que en medicina conocemos como medicina basada en evidencia medicina basada en la evidencia así como las buenas prácticas son las mejores pruebas disponibles para una mejor toma de decisiones y si estamos hablando de tecnologías de información entonces estamos hablando de la mejor evidencia encontrada en la red para tomar una adecuada decisión durante mucho tiempo las publicaciones que nosotros nos guiaron eran los ensayos los trabajos los estudios de corte y hace algunos años venían siendo las revisiones sistemáticas pero no me dejaré a mentir algunos estudiantes algunos alumnos que todavía en la actualidad persiste la famosa opinión del experto cuando uno hace una pregunta acerca de algún tema y uno le dice ¿y por qué es esto? bueno la respuesta es porque lo digo yo es porque lo digo yo la clásica opinión del experto y que no nos conduce a este y no nos beneficia en lo que queremos lograr sobre todo ahora con tanta información que hay no nos damos abasto por lo tanto las revisiones sistemáticas ya no son suficientes para tener esta actualización que necesitamos de tal suerte que ahora necesitamos sistemas de cómputo para una adecuada toma de decisiones ahora nuestra información nuestro manejo de información tiene que ser a través de sistemas y es precisamente esto lo que lleva a la creación de uno de los rubros que actualmente ustedes pueden ver que se llama el Centro de Tecnología Cognitiva de los Hospitales Ángeles esto no es más que el estar conectado este hospital o este grupo hospitalario a un centro de diagnóstico oncológico que a su vez está conectado a la famosa supercomputadora de IBM o la famosa llamada Watson Watson es una supercomputadora que lo que hace es filtrar toda la cantidad de información que hay en el mundo sobre un determinado tema para arrojarnos cuál es la mejor evidencia y en este caso nosotros lo que hacemos es una paciente de tantos años femenino que tiene un cáncer de mama que tiene estas ciertas características y lo que hace el Centro de Tecnología Cognitiva a través de este centro oncológico y a través de Watson es arrojar cuál es la mejor evidencia en materia de tratamiento o en materia de diagnóstico para cada uno de estos problemas oncológicos ya que si uno va a Estados Unidos lo tratan de una forma si uno va a Europa si uno va a Asia etcétera los tratamientos son tan diversos que tenemos que acotar toda esta información ¿de qué forma vamos a integrar todos estos conceptos que estamos hablando las tecnologías la educación y el conocimiento el modelo que nos permite integrarlo es prácticamente el modelo TIPAC modelo en el cual suma los contenidos o la información con la educación y con el uso de las tecnologías en lo que se conoce como el conocimiento del contenido tecnopedagógico y esta es la base de las competencias y del conocimiento en materia educativa en lo que es la web 2.0 y el profesional 2.0 no es nada más el manejo de la información que tenemos que tener como profesionales sino desarrollar el pensamiento crítico desarrollar el pensamiento creativo desarrollar habilidades de comunicación y de colaboración y de ahí que se introduzca un nuevo concepto ahora con el uso de las tecnologías que es el concepto de eutagogía y la eutagogía precisamente es el nuevo paradigma educativo que tiene que ver con una nueva cultura del aprendizaje en la cual ahora todos podemos compartir contenido y no somos no somos no lo sabemos todo el maestro no lo sabe todo también de repente un alumno puede traer lo que se publicó el día de ayer o el día de hoy sobre cierto caso y poder brindar una información entonces la eutagogía nos permite una orientación un aprendizaje lateral a través del docente y el aprendiz ya no es este concepto del docente estar por arriba del estudiante o del aprendiz del término pedagógico andragógico sino un aprendizaje a través de lo que es el pensamiento lateral o el concepto de eutagogía en la medida en la medida en que nosotros nos hacemos autónomos en ese aprendizaje y hacemos autónomos a los estudiantes y en esa medida también nos hacemos independientes y hacemos que estos salgan beneficiados con este nuevo concepto educativo a través del uso de las tecnologías y la web 2.0 y para finalizar vamos a hablar un poco de él o la internet de las cosas vean ustedes la caída dramática que tuvo el papel con respecto al crecimiento de la información en internet esto es lo que ha impactado y también cómo cayeron la producción de periódicos en el mundo de tal suerte que ellos han ido identificando áreas de oportunidad para poder sobrecalir y mantenerse actualizado en este último en esta última encuesta que se hizo sobre el perfil del internauto en México vemos que precisamente quienes están publicando quienes están en redes la mayor parte del tiempo son perfiles de estas edades vean ustedes de 6 a 11 años de 12 a 17 años y una población nos estamos quedando un poco rezagada pero quizás algo que a mí me preocupa y que les quiero mostrar precisamente esto cómo estamos rezagado en materia de uso del internet comparado con otras regiones de México vean cómo vamos un poco rezagado por lo cual tenemos que aprovechar estas herramientas para esta superación y este desarrollo de nuestro país en promedio usamos 5 redes sociales en México pero el gran problema es que si bien pasamos 38% del tiempo conectados en internet como decíamos hace tiempo y nos decíamos por qué hace tiempo deja de ver el TV novela o deja de ver la novela actualmente pasamos tiempo en redes sociales pero prácticamente se la pasan viendo videos y publicaciones de otras personas sin que estemos generando contenidos y la idea de usar redes sociales de usar la web 2.0 precisamente es la generación de contenidos la definición en sí de lo que es el interior de las cosas es aquellos escenarios de conectividad que tienen que ver con objetos sensores y artículos que no son computadoras y que nos permiten generar datos hace algún tiempo alguna de una paciente que sé que está escuchando esta conferencia decía yo que ya hay dispositivos que me permiten estar tomando la presión estar tomando la temperatura o estar tomando la oximetría y que esto lo puedo conectar a una aplicación y que va a ser de mucha ventaja todo este perfil de datos que van a estar generando los pacientes para tenerlos en una plataforma y saber cómo se están comportando nuestros pacientes en la actualidad está muy enfocado a los objetos en casa como son las lámparas como son los contactos como son las cafeteras los vaporizadores etcétera etcétera pero hay muchos dispositivos que ya permiten generar este sistema de datos y hay una preocupación también a nivel mundial con los datos personales ya que estos se venden y precisamente en México ya está el estudio sobre el valor económico de los datos personales si ustedes se preguntan por qué de repente Facebook, Twitter, LinkedIn valen tanto YouTube precisamente porque son los datos los datos son un activo de negocios se comercializan y permiten generar dinero entonces vean ustedes el potencial económico 3 billones anuales de los cuales 1.1 billones corresponden a los datos que tiene Estados Unidos y precisamente esta es la nueva guerra la nueva guerra no tiene que ver con el petróleo no tiene que ver con el oro negro tiene que ver con la información y tiene que ver con el manejo de datos a esto se conoce como economía basada en el conocimiento y es precisamente esta producción distribución y uso del conocimiento de los datos en la medida que los países y las potencias manejan estos datos y los pueden este los pueden analizar en esa medida crecen las compañías en esa medida que hacen los países fuertes con esto termino mi conferencia y les doy las gracias muchas gracias muchas gracias Elías este pues bueno con esta con esta plática nos damos cuenta de cómo nos llega tan intempestivamente tanta información en este nuevo nuevo paradigma de enseñanza aprendizaje pero además también nos da pauta para ver de qué manera podemos canalizar lo que realmente nos sirve como profesionistas creo que tenemos mucho 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 por aprender bueno y también aprovechar para para este comprometerte por ahí para llevar a cabo un taller este platicándolo con el área de SIDEC con la maestra Alejandra y obviamente con autorización de nuestro rector creo que va a ser muy interesante para nuestros profesores y alumnos no sé si alguien este tenemos por ahí tiempo para alguna pregunta algún comentario que quieran que quieran hacer bueno pues si no si no hay más rector le cedemos la palabra bueno hay un comentario por aquí Laura Patricia felicidades por su excelentación al doctor al doctor Elías muchas gracias a todos quiero ceder la palabra al rector para que nos den cierre de esta conferencia muchas gracias muchas gracias Elías no de nada al contrario señor rector por favor bueno yo pienso que muchos se han de haber quedado con preguntas y con muchas inquietudes yo la verdad me congratulo de haber tenido la oportunidad de escuchar esta conferencia doctor porque y lo voy a ir explicando paulatinamente primero porque nos da como bien dijo José Luis esta idea muy clara que debemos de tener todos los que estamos ya no digamos en el sector educativo en el sector profesional en general de que tenemos que adquirir estas competencias digitales que son fundamentales y que son una exigencia permanente por eso la universidad está generando cambios muy significativos en sus planes y programas de estudio en sus modalidades educativas porque hemos observado y esto también deriva de diversas conferencias que ahora han proliferado por la circunstancia de la pandemia en que pues hay la la posibilidad siempre había existido pero ahora creo que se ha exponenciado de escuchar los puntos de vista conferencias de otras latitudes que el mundo se ha acercado hoy gracias a esta circunstancia virtual es que los egresados de las instituciones de educación superior lo he repetido de manera recurrente pues salimos de una institución con un un título yo también como el doctor Elías pues egresé de la UNAM en un momento y después va uno caminando en este proceso formativo pero hoy los empleadores públicos o privados dan por asentado que tenemos que tener las competencias profesionales que debemos adquirir en cada una de nuestras áreas específicas vocacionales pero las competencias suaves como se les ha llamado ahora es una parte fundamental que el empresario el empleador público están exigiendo ¿cuáles son estas? pues obviamente un factor de comunicación de trabajo en equipo idiomas que son elementos importantes el manejo de las plataformas digitales y esto hace que estemos enfocándonos de manera muy muy importante en dotar a nuestros estudiantes de esas competencias que son fundamentales entonces creo que es un tema en donde pues coincidimos totalmente con el planteamiento del doctor Elías sin embargo para no extenderme más porque obviamente no se trata la conferencia no es mía sino del doctor Elías que ha sido muy brillante es que me me da mucho gusto ver que hay una coincidencia en un aspecto en el cual yo he sido extremadamente necio y ahora bueno estamos en eso trabajando porque la idea es que pronto muy pronto tengamos ya una escuela de educación permanente y a lo largo de la vida que es una un área que el doctor Elías señaló en su disertación y que es fundamental la educación se ha dicho mucho empieza con pues el nacimiento o quizá antes ver él que es neonatólogo y que sabe muy bien del comportamiento fetal pues a lo mejor desde antes de nacer ya estamos aprendiendo por la vía del cordón umbilical y después cuando nacemos pues la vida está en un proceso de aprendizaje y llegamos a determinados estadios en los que tenemos que ir aprendiendo ciertas cosas pero el tema de la educación de los adultos y la educación permanente y a lo largo de la vida es algo que hoy se ha mostrado como una urgencia y la pandemia lo ha evidenciado con mayor fortaleza porque como ustedes saben pues este proceso de encerrarnos en nuestras casas de comunicarnos por videoconferencias el famoso home office y todo esto que conocemos ha obligado a muchos adultos y ya no establezco porque hoy en la mañana en una discusión decíamos no tanto el adulto los adultos a partir de los que sean adultos pues tienen esos componentes y vamos perdiendo esas competencias fundamentales para poder estar al tiempo entonces hoy una persona de mi edad pues obviamente necesita manejar la computadora necesitamos hacer operaciones bancarias a través de la banca digital necesitamos comunicarnos con nuestros hijos familiares ya no por cartas me refiero el aspecto del papel y la pluma sino correos electrónicos y todo esto nos está llevando a la necesidad de que precisamente abramos una ventana de oportunidad y la universidad lo quiera hacer así ya desde hace tiempo estar trabajando en esto para que los adultos mayores puedan encontrar en nuestra universidad un espacio para su actualización para poder seguir siendo actores protagónicos que puedan en un momento determinado generar sus propias posibilidades de desarrollo el tema del emprendedurismo de muchos aspectos de la cultura financiera y como bien dijo el doctor Elías pues hay una estrategia no es una no es en sí una diríamos una pedagogía es una es una estrategia de enseñanza que es la andragogía y hoy también se habla de la gerontología educativa que es un aspecto en el cual pues estamos diríamos trabajando porque necesitamos docentes pues que estén familiarizados con este proceso porque obviamente para educar adultos necesitamos que haya docentes con estas competencias para poder generar estos aprendizajes significativos colaborativos que necesitamos así es que doctor pues este felicidades me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de escucharlo y este seguramente pronto Alejandra se contactará con usted nuestro vicerector para este ver la posibilidad de que podamos pues aprovechando su experiencia y esto que usted ha hoy mostrado de manera clara sobre el tema del uso de las de la información pues porque hoy a final de cuentas como usted bien lo dijo este los maestros hoy tenemos que cambiar los maestros los que los docentes para ser más específicos tenemos que entender que los alumnos ya no requieren docentes que vayan a echarles el rollo de una hora hora y media a la clase sino que los enseñen el autoaprendizaje que este les enseñamos donde pueden obtener la información porque la información está en las redes sociales está en en el internet en el intranet que este que también en las en las instituciones se genera pero además hoy vamos a transitar muy pronto ya con el G5 el este hacia un esquema de manejo exponencial de lo que es hoy la información que de por sí no nos la podemos acabar en un solo día pero hoy el tío Google y muchas otras aplicaciones nos dan respuestas incluso cada vez estos elementos se han ido se han convertido en factores diríamos confiables ¿no? yo recuerdo hace quizá unos 10 años cuando uno entraba a Wikipedia bueno incluso los maestros decíamos ni se te ocurra traerme un trabajo que haya sido con Wikipedia o el este rincón del vago ¿no? pero hoy este estos incluso estas herramientas se han diríamos perfeccionado en la información y nos dan componentes este esta estrategia que usted planteó al inicio de su conferencia sobre el tema de cómo ir formando una biblioteca virtual de nuestras áreas específicas profesionales pues es algo fundamental ¿no? el que tengamos el acceso ya las bibliotecas hoy de papel y de cartón pues cada vez van a ser menos utilizables ¿no? tenemos y esto también nuestro vicerector está trabajando ya con el responsable de esta área de lo que llamamos antes la biblioteca porque lo que tenemos que tener es acceso a estas fuentes informativas que hay a nivel mundial y que son extraordinariamente amplias y que permiten a todas las gamas de las profesiones acceder a información así es que pues doctor realmente es muy ilustrativo lo que usted nos ha dado sobre todo pues nos da gusto que haya puntos de coincidencia en lo que estamos también trabajando en la universidad y que usted ya lleva ahí un buen camino recorrido así es que si no tiene usted inconveniente pues vamos a a platicar a ver la posibilidad de que podamos estas ideas y como bien dijo José Luis pues no solamente un taller sino que veamos algunas opciones que podamos implementar más allá de esto para este proyecto que tenemos así es que felicidades doctor la verdad que en nombre de la universidad de Olmeca de nuestra comunidad le agradezco el que haya usted compartido con nosotros esta experiencia que no es resultado de un fin de semana es resultado de muchos años de trabajo de experiencia de irlo calibrando y esto bueno tiene un valor incalculable que nosotros apreciamos de manera muy particular muchas gracias hay una serie de comentarios hoy en el chat que seguramente ay perdón creo que ya me perdón que seguramente le van a compartir y que bueno en su momento a lo mejor de alguna manera hacemos también que estas respuestas puedan llegar a los que hoy estuvieron con nosotros a los cuales por cierto también les agradezco me da insisto lo dije al principio mucho gusto pues que estos webinars tengan un número suficiente de escucha el auditorio a final de cuentas quienes damos una plática una conferencia o como se le quiera llamar pues es importante que haya del otro lado de estos medios digitales pues alguien que nos escuche que lo que estemos hablando tenga importancia y seguramente doctor Elías pues lo que usted ha dicho nos abre la mente y sobre todo nos confirma que debemos de trabajar en ese sentido así es que muchas gracias nuevamente a nombre de la universidad doctor y muchas felicidades Gracias doctor y encantado de participar y de poder colaborar con ustedes me considero mi alma mater también por el hecho de haber regresado ahí y con gusto en poder colaborar con ustedes además ya sé que es este el este el que tiene a mis niños a este a Alejandra y a este a Braulio ya me dijeron es mi doctora bueno pues muy bien que bueno que se sientan jóvenes así es que seguramente hay muchos también en el auditorio que lo conocen como médico y saben de su calidad así es que nos da mucho gusto Gracias Muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos rector gracias gracias por sus palabras pues te agradecer a todos los que los que estuvieron presentes Elías muchas gracias como siempre estamos pendientes bueno por ahí te vamos te vamos a contactar como bien lo dijo el rector buenas noches a todos y nos vemos la próxima gracias a todos buenas noches un abrazo para todos buenas noches saludos un abrazo para todos saludos buenas noches buenas noches hasta luego buenas noches